Música Bueno por acá estamos de regreso, continuamos con mucho más del programa y ahora ha llegado el momento de compartir con ustedes Turismo al Día Y una nueva oficina de abogados se ha abierto en la ciudad de San Juan del Sur Ellos son Castillo Advisors y Arguello y Asociados Ellos están ofreciéndole sus servicios a los inversionistas nicaragüenses que están en toda la zona del sur del país Asesorías que generan inversión en San Juan del Sur Las prestigiosas firmas de abogados, Castillo, Advisor y Arguello Pereira y Asociados han unido sus talentos para dar paso a la nueva firma, el Castillo y Arguello Advisor para atender más de cerca a los inversionistas que aprovechan los potenciales del sur de Nicaragua Música La nueva firma, el Castillo y Arguello Advisor Especialista en Derecho Corporativo, Inversión y Proyectos Turísticos facilitará las gestiones de negocios en San Juan del Sur y otros municipios de la zona de Rivas El Castillo y Arguello Advisor pretende extender sus servicios a otros municipios del país donde existe potencial para la inversión y crecimiento del turismo Y tenemos buena información también principalmente hablando de la parte de la inversión y en esta ocasión México apuesta también para invertir en turismo en Nicaragua Se tiene estimado que también van a estar apoyando la parte láctea y la parte de carnes pero vamos a ver la siguiente nota México apuesta al turismo de Nicaragua La incursión del capital mexicano en el país podría ampliarse en los próximos meses y estar presente no solo en el sector lácteo y de carnes sino también al rubro turístico Música Miguel Díaz Reynoso, Embajador de México en Nicaragua declaró a medios locales que los inversionistas aztecas están abiertos a varios temas y reconocen que hay buenas posibilidades de inversión en áreas nuevas como el turismo Música Excelente porque realmente México ha traído muchísimas inversiones a Nicaragua en otros sectores pero en el tema de turismo todavía estamos esperando que lleguen las inversiones mexicanas Con todo el desarrollo turístico que tiene México estoy segurísima que habrá mucho que ellos puedan aportar al desarrollo turístico de Nicaragua así que es muy importante esta iniciativa que está queriendo empujar el Embajador de México para traer inversión mexicana al sector turismo Excelente y ahora también amigos para los usuarios del Aeropuerto Internacional la Junta Directiva de la Empresa Administradora del Aeropuerto aprobó una nueva tasa, un incremento de una nueva tasa de 5 dólares con lo cual la tarifa pasa ahora de 39 dólares a 44 vamos a ver un poco más de esta noticia próximamente Aumenta tarifa por el uso del Aeropuerto Internacional La Junta Directiva de la Empresa Administradora de Aeropuertos Internacionales aprobó un incremento de 5 dólares siendo la nueva tarifa oficial de 44 dólares con 23 centavos por pasaje por derecho al uso del Aeropuerto Internacional El diputado Pedro Joaquín Chamorro declaró a medios nacionales que ese tipo de decisiones deberían ser consensuadas con el sector privado o con la Asamblea Nacional Chamorro también expresó que le parece que la tarifa por el uso del aeropuerto debe ser competitiva La aprobación del incremento en el importe fue publicado por la Gaceta Diario Oficial del 25 de febrero pasado La decisión fue tomada con la finalidad de utilizar esos recursos para la realización de inversiones en el Sistema Aeropuerto Internacional entre los cuales está la implementación del sistema CODE y la plataforma tecnológica de hardware y software de uso común para las líneas aéreas Esto fue Turismo al Día para Nicaragua Turismo e Inversión Bueno y quería comentarles que otro barco se nos fue de las costas de San Juan del Sur no pudo atracar debido a los vientos y tuvo que retirarse con la consiguiente pérdida para todos los turoperadores, para todos los restaurantes y sobre todo que estos turistas no tuvieron la oportunidad de bajarse en nuestro país Es triste esta noticia pero esperamos de que en un futuro las autoridades pues tomen muy seriamente este problema que está aconteciendo con estos barcos de crucero porque definitivamente es importante que atraquen en los puertos y también queremos informarles que el presidente de la Asociación de Pequeños Hoteles de Nicaragua Open, Héctor Jiménez, fue recientemente la semana pasada electo como vicepresidente de la Federación Centroamericana de Pequeños Hoteles de la región Le deseamos a Héctor muchísimos éxitos en su gestión regional Y queremos también amigos mencionarles que Canatur está invitando al taller de capacitación Normas Técnicas de Servicios para Restaurantes y Aplicación de la Ley 842 que organiza la Asociación de Restaurantes de Managua con el apoyo del MIFIC Este taller se va a realizar el próximo miércoles 10 de marzo del presente mes en el salón privado del restaurante Rostipollos ubicado detrás de la óptica nicaragüense en Bolonia en un horario de 8.30 a 4.40 de la tarde y el costo de participación para los socios de la Asociación de Restaurantes es de solamente 20 dólares y para los no socios de 25 Una nueva opción de ofertar a este sector turístico que representa el 90% de los hoteles existentes en el país se concretó con una alianza estratégica que busca promover a las micros, pequeños y medianos hoteles a través del programa Senderos y Destinos que se transmite por Voz TV, Canal 14 Y en esta oportunidad el esfuerzo está dirigido a la promoción de los pequeños hoteles que muchas veces no tienen la capacidad económica para poderse pautar en medios masivos y sobre todo la televisión Entonces parte de este convenio pretende precisamente eso acercarnos a los hoteles y entre ambos hacer esta producción nacional Algo que nos entusiasma por ejemplo es saber que los propietarios van a ser también protagonistas de la historia Con esta alianza se busca además dar a conocer a los turistas tanto nacionales como extranjeros que en nuestro país existe una variedad de servicios hoteleros concentrados en zonas rurales y comunidades de Nicaragua El tema de los 5 estrellas, aquí hay hoteles que tienen 10, 100 y miles de estrellas porque pueden ir a las zonas rurales donde las vas a ver de verdad Creo que la magia de un hotel pequeño es el contacto directo con la historia de esa zona con la historia de ese lugar, con los dueños y ser tratado como una persona y no como un número, que sin menospreciar puede amo la calidad de servicios de los grandes hoteles, pero creo que hay tantos lugares, el bonito de Nicaragua que te va a permitir tener otra sensación, otra visión de lo que es Nicaragua Continuamos siempre con nuestra guía y nuestro eje que son servicios de calidad, hoteles de calidad con un personal con calidad humana, con calidad humana y que el huésped se lleve realmente una experiencia de nuestros hoteles o sea que visite, que disfrute, que disfrute sus vacaciones y que se lleve una experiencia vivida el haber estado y compartido en nuestros hoteles Hoteles pequeños de Nicaragua actualmente aglutina más de 100 micros pequeños y medianos centros turísticos hoteleros que buscan como ofertar lo mejor a los turistas Francisco Fajardo Duarte, NotiVoz Y recibimos una invitación de la red de empresarias de Nicaragua donde nos invitan a un foro en ocasión del Día Internacional de la Mujer el día 8 de marzo Este evento contará con el tema de acceso al crédito Es un evento muy importante para el crecimiento de las MIPIMES y será en el hotel Holiday Inn Select a partir de las 8 y 30 de la mañana el 8 de marzo Y para finalizar amigos este segmento de Turismo al Día queremos informarles que el nuevo hotel Pacaya un resort de lujo en la Laguna de Apoyo va a estar inaugurándose el próximo 11 de marzo ¿Qué te parece Shirley? Bueno nosotros vamos a estar por allá también dándole cobertura y de hecho ya estamos planificando nuestros programas para Semana Santa y les traemos una sorpresa desde este hermoso lugar para que también puedan ustedes conocerlo y bueno conociéndolo después van a querer ir así que van a poder ir a disfrutarlo Bueno llegamos al final de Turismo al Día gracias a ustedes porque siempre están pendientes de nosotros y bueno noticias que nos sirven bastante en el día a día y que es lo que está pasando también a nivel de la inversión vamos a una pausa ya regresamos ¡Gracias!